Aquí tenemos una de las cascadas, ya llegamos. En nuestra cascada. Específicamente, no sé cuántos metros tiene, pero está grandecita. Vean. Vamos a acercarnos un poco más para sentir la brisa y el agua. Vean, desde allá venía yo. Tengo que agarrar ese camino, pero antes voy a ver la cascada. Desde muy cerca. Y bueno amigos, caminando por todo el río, por acá, por donde me indicaban, vean lo que encontré. Lleganme para verlo. Por allá. Una cascada más. Como les decía, no puede haber belleza más hermosa que esto. Una cascada más. En el sendero por toda la orilla del río. Cuando quiera echarme el capuzón, pero, créanme, hay frío. Y no. No creo que me dejen por aquí echarme el capuzón. Vean qué belleza. Vean. Estoy casi por llegar. Pruebas espero. Para arriba. Donde se encuentran. Donde se encuentran. Donde se encuentran las demás. Las demás actividades del parque ecológico. Muy bonitas. Muy bonito. Síganme, acompáñenme en nuestro video. Y voy a estar mostrando más. Y créanme, si ya me cansé un poco. Pero aquí sigo llenándome de sorpresas. Yo les ando mostrando, pero la mejor experiencia es venir acá. Venir a disfrutar de un paseo acá. Y pues, ¿qué más? Aquí no hace falta nada. Donde podemos venir a preparar nuestro churrascón. Como decimos aquí en Guatemala, nuestro churrascón Pérez. Vean, ahí está la caballita. Bueno, aquí creo que no se puede. Perdón. Pero bien, pueden traer comida preparada y degustarla por acá. Es para descansar. Y sigamos. Por abajo. También me encontré. Con unos árboles. Que. Sin duda alguna tenían como. Escuchen. Hay otras cascadas por acá. Vamos a irla a ver. Hay. Otra cascada. Vean. Vean. Muchísimas, muchísimas cascadas. Está lleno desde allá. Está lleno desde allá. Vamos a ver si no me caigo por acá. A ver si no me caigo por acá. No me caigo por acá. Sí. No, no. 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 quieran que no creen, que no quiero hablar, pero aquí está un poco empinado, y quiero que vean acá nuestra naturaleza, caminar es muy saludable, nosotros vamos a seguir caminando, así es de que lo dejo con el vídeo y regálenme un like si les está gustando el vídeo y acompáñenme a ver más vídeos y bueno amigos estamos ahora aquí ya casi llegando a nuestra salida y nos encontramos aquí el paseo en cables pero en esta ocasión no vamos a podernos subir el paseo en cable porque no hay personas en servicio pero bueno creo que si hay allá arriba pero no ahorita aquí para podernos subir y darnos un paseo y no sé si yo me animaría porque vean qué altitud, es muy bonito para las personas que les gusta la adrenalina, ahí está el paseo en cable, nosotros vamos a seguir a nuestra salida pero hay más aquí hay más paseos, hay un puente colgante creo ya, y a eso sí creo que nos vamos a subir, paso por ahí, paso por ahí, y como les decía este parque ecológico está lleno de diversiones para las personas que quieran venir con su familia, con sus amigos, a disfrutar de estos paseos, caminatas, estos senderos, voy a venir, yo voy a intentar pasar por aquí, vamos a ver este puente, vamos a ver qué tal, bueno no se puede, pero vamos a intentar, pasar, 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 bueno sigamos, les voy a mostrar aquí donde está el paseo con, hay unas aves por allá, a ver si se dejan grabar, bueno sigamos a la salida, ya que este parque los ha reservado muy bien, desde hace mucho tiempo, y voy a ver si nos puedo subir, vamos a ver, muy divertido todo es, mira aquí la altura de las montañas, vamos a ver para abajo, y la altura de los árboles, aquí está, el paseo estuvo muy, muy delicioso, me la disfruté, espero venir, espero venir a otra ocasión, con mi familia, por acá, y por allá pasar la calle, bueno sigamos a la salida, allí veremos, si nos podemos subir, aquí creo estamos cerca de la calle, se escuchan los carros y camiones que pasan, bueno vamos a seguir, saliendo, nuestra caminata, hay un baño, creo que es un baño el que está por acá, aquí, bueno no sé a mí, no sé ustedes, pero a mí, me encantan ver estos tipos de árboles, bueno, tienen mucha, mucha antigüedad, bueno, muchas gracias.